Yo trato de construir hacia el futuro. Nunca me quedo en criticar y uno ve que sistemáticamente hay gente que más que construir y tomar cosas, hay cosas que seguramente de lo que decimos que estamos convencidos y otros no coincidirán, pero no es la esencial de mi predica lo que tiene que ver con la destrucción y que tiene que ver con la descalificación. Entonces, siempre han dicho no tienen propuesta, ahí las hemos escrito. Hemos escrito qué es lo que queremos hacer y cuando me dicen cómo lo vamos a hacer, yo digo cómo lo vamos a hacer o cómo lo voy a hacer, porque eso tiene que ver con bases y cada uno después dirá cómo lo va a hacer. Yo digo cómo lo voy a hacer, lo voy a hacer mirando el presupuesto, recorriendo lo que tiene que ver la realidad de la provincia, pero el norte está en lo que escribimos, está en mejor calidad de vida de los formoseños, mejores instituciones, más trabajo. Digo, este canal es un canal de aire y se ve mucho en el circuito 5, en el circuito 7. Y la gente del circuito 5 sabe mejor que nadie que tuvo que venir del interior porque no hay trabajo en el interior. Y yo lo que apunto es que volvamos a tener riqueza en el interior, que volvamos a tener producción, que volvamos a tener algodón, que las desmontadoras funcionen, que haya un interior distinto. Y eso es lo que aspiro. Y eso está escrito en el programa. Y entonces asumí la responsabilidad de trabajar para ser candidato a gobernador porque el que se acuesta cura sueña con ser papas, dice el dicho. Menos en azar que sueña con ser gobernador. Ahora sueña con ser papas porque está de licencia. Francisco es un buen tipo. Yo quiero ser gobernador de la provincia. Me empecé a preparar para ser gobernador de la provincia. Empecé a estudiar, empecé a ver toda la realidad y yo no vengo de un paracaídas. Yo vengo de conocer el interior de mi provincia. Yo soy un profesional, soy contador público. Y entonces tengo una visión productiva de la cosa, tengo una visión social de la cosa. Yo estoy en General Belgrano, Fontana, Ibarreta, Güemes, digamos, conozco lo que pasa. Y sí, no pensaba el 25 de abril del 2009 que iba a estar en esta situación. Pero el 29 de junio del 2009 me di cuenta que sí, que iba a ser candidato a gobernador y trabajé para eso. Yo, lógicamente, yo debatiría con quien aspira a mi cargo. Tal cual. No me voy a sentar a debatir por una cuestión lógica, con un concejal, con el respeto que me merece el concejal. El concejal debatirá con el concejal el problema de los vecinos. El intendente debatirá con el intendente, yo debatiré con el candidato a gobernador. Bueno, queda abierta la invitación, además se está diciendo. Pero por supuesto, yo dudo que el doctor Infran lo acepte, pero, digamos, es la lógica y uno lo hace con respeto. No es que está retandadero. Es decir, si yo hay que debatir, uno debate con quien va a ser el oponente. Y mi oponente no es el concejal o el diputado, es el gobernador. Ojalá se dé, ojalá la sociedad formoseña pueda por primera vez ver esto de dos proyectos distintos. Cuando escucha que dicen los une el espanto, ¿qué contesta o no contesta más? Y si yo fuera ellos no diría eso porque se estarían asumiendo como un espanto. Yo soy más respetuoso que ellos, que ellos mismos de su propia realidad. A mí no me une el espanto, porque no los considero un espanto. Ellos se consideran un espanto, es un problema de ellos. A mí no me une el espanto. Me une la necesidad de cambiar la realidad de Formosa. Una realidad que está marcada por el desempleo, que está marcada por el miedo. Hay una sociedad con miedo. Hay una sociedad de gente que no se anima a hablar porque le dicen que va a perder el plan social, porque le dicen que va a perder el empleo. Nada de eso va a pasar, Liliana. Nadie, cuando nosotros ganemos, va a perder el empleo. Nadie va a perder el plan social. Todo lo contrario. Mucha de la gente que hoy está excluida, que no tiene acceso a eso, nosotros le vamos a garantizar. Porque la gente no tiene la culpa de la situación en la que está. Hoy no hay empleo en Formosa. ¿Qué estamos diciendo? Hoy los chicos no tienen salida laboral. Chicos entre 18 y muchachos entre 30 años no tienen salida laboral. ¿Por qué? Porque no hay fuente de inversión en Formosa, no hay industria, no hay empresas, no hay producción, no hay servicios. Entonces, a ese chico que sale al mercado laboral sin experiencia, o le pagan muy poca plata, o no lo contratan, o lo tienen en negro. Esta es la realidad. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Como la política nacional no permite distinguir entre Formosa, Santa Fe y Córdoba, yo como gobernador me voy a hacer cargo de que las empresas tomen a esa gente y pagarle una parte de las cargas sociales. Ojalá lo esté escuchando el doctor Infrán y lo ponga en práctica. Y yo, a mí nadie me va a decir ni me va a ordenar como tengo que pensar. Y me siento en una mesa y sé discutir y sé debatir, y en algunos casos estaré de acuerdo y en otros no. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, hay puntos básicos de consenso. Yo no quiero más reelección indefinida, nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque creo que es nocivo. Porque termina habiendo una confusión si no sabemos que el gobernador es el dueño de la provincia, si no sabemos si los funcionarios son omnipotentes, omnipresentes. Y yo la verdad que no quiero eso. Yo quiero un gobernador que esté cuatro años, que si hace las cosas bien lo reelija cuatro años más, si tiene capacidad que vaya a una gestión más alta y si no que vuelva a trabajar como cualquier hijo de vecino. Pero lo que no quiero es esta eternización en el poder. Escuchaba ayer a un colega, un diputado que decía que Gildo es imprescindible. Nadie es imprescindible. Yo digo, todos somos importantes, nadie es imprescindible en la vida. No sé, en este momento el justicialismo local, que es otra cosa en su interna. Pero decir que alguien es imprescindible es restarle valor a todos los que están. Digo, en 16 años el gobierno de Gildo no han sido capaces de generar un sucesor. Es que hay tanta pobreza atrás. Yo, repito, no soy afiliado a Radical, pero soy conocido de Gabriel Hernández y más allá de que haya podido tener una buena gestión, el Radicalismo se ha hecho cargo de esto. Yo quiero que se hagan cargo del narcotráfico de Estanilado del Campo, de los documentos de Ingeniero Juárez y de las tarjetas de Ingeniero Juárez. Que se hagan cargo también de lo de Tacaglé. Entonces sí, vamos a poder hablar. Y si ese es el nivel de discusión, yo voy a tratar de ponerlo por arriba, porque quiero una provincia distinta, porque acá lo que no se está discutiendo es lo que le está pasando a la gente. Yo quiero una provincia donde la gente trabaje, donde los chicos puedan tener una vocación, que se reciban y tengan donde venir, y no tener que mendigar detrás de un ministro, de un concejal o de un diputado. Yo no sé si quedan cinco meses, porque no sabemos cuándo son las elecciones. Nadie está. Entonces, bueno, pero seguramente va a ser porque... En algún momento nos vamos a enterar. Gildo no está bien, necesita hoy de Cristina, que está mejor que él. Entonces seguramente va a ser el 23 de octubre. Y lo que te digo es, vamos a ganar, porque la sociedad de Formosa está cansada. Sí. Y vamos a ganar. Y en mi caso particular estoy seguro que voy a ser gobernador. Y vamos a convocar a mucha gente, que no importa a qué partido pertenezca, porque lo importante para mí es que quiera el territorio de Formosa, que viva Formosa, que haya decidido que los restos estén acá. Y así que así vamos a ser a partir del 11 de diciembre de este año. Muchas gracias. Gracias, Elidiana.